De mañana se visten de pan y ruidos nuevos, de sol a mediodía por las tardes café. Su corazón enseña tan solo por las noches, mintiendo a los turistas, pues no les quieren bien. Las ciudades son libros que se leen con los pies. Se restan pedacitos preciados de paisaje, esquinas y detalles, a veces un cartel. El color de los taxis puede ser una clave, un guiño hacia el viajero, si éste lo quiere ver. Las ciudades son libros que se ven con los pies. La magia de Estocolmo, lleno de primavera, está en Río de Janeiro, vaya a saber por qué. Lo seguiré diciendo, aunque nadie lo crea, hay zonas de jetaje que son de hospitalet. Las ciudades son libros que se leen con los pies. La luna más hermosa y grande que he visto, comparten tacazón y cuenca, bien lo sé. Puerto Santa María, las chicas más bonitas, paseando por sus calles, igual que Montpellier. Las ciudades son libros que se leen con los pies. Valdosa por Valdosa, busco a Montenegro y en silencios nocturnos y en mesas de cafés. Montones de basura vigilan las esquinas, el viejito frugor y tenía razón. Montenegro y en silencios nocturnos y en silencios nocturnos y en silencios nocturnos.